La mamá de Celia y la mamá de José Antonio, María del Mar Y María del Mar nos va a contar el cuento de Caperucita ¿Vale? Venga ¡Vale! Él hace una vez, una niña llamada Caperucita Y estaba en su casa con su mamá Y su mamá la mandó a hacerle un recado a casa de su abuelita en el bosque Y le dijo su mamá Caperucita, Caperucita, ve a casa de la abuelita Y le llevas un torrito de miel y unos dulcecitos que le he hecho Para que se los coma porque la abuelita está malita en la cama Caperucita cogió su canastita de mimbre y se dirigió al bosque Y iba cantando muy feliz por el bosque La, 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 la Cuando Caperucita estaba cogiendo una florecilla para llevársela también a su abuelita Apareció el lobo y le dijo Caperucita, 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 ¿dónde vas? Y le dijo voy a casa de mi abuelita que está malita ¿Por qué camino vas a coger? Voy a coger por el camino que me indicó mi mamá Pues no, coge por ese camino que es más corto y vas a llegar antes Caperucita, haciéndole caso al lobo Cogió por el camino que él le indicó Haciéndose el camino muy largo y muy pesado Caperucita, al ver que no llegaba a su casa A casa de su abuelita Se empezó a preocupar Y empezó a llorar El lobo cogió el camino más corto y se fue a casa de su abuelita Para engañarla y hacerle daño Tocó en la puerta de la abuelita Y dijo La abuelita le contestó ¿Quién es? Soy tu abuela, Caperucita Entra hija, estoy en la cama, estoy malita El lobo sin pensárselo abrió la puerta y se dirigió al cuarto Cuando la abuelita lo vio Ay, socorro, socorro ¿Qué es el lobo? Socorro, socorro Corriendo se metió en el ropero para que no la cogiera Inmediatamente llegó Caperucita Que por la puerta de la abuelita Y la abuelita le contestó ¿Quién es? El lobo se había vestido con la ropita de la abuela de Caperucita Se puso el camisón, el gordito y se acostó en la cama Abuelita, abuelita, ¿estás bien? Sí, hija, sí Entra, pasa, que estoy enferma en la camita Caperucita entró Y cuando entró en la habitación de la abuelita Estaba el robo acostado disfrazado de la abuelita Y Caperucita le dijo Uy, abuelita, abuelita ¿Qué ojos más grandes tienen? Son para verte mejor Abuelita, abuelita ¿Y esos ojos tan grandes que tienes? Son para escucharte mejor Uy, abuelita ¿Qué sientes? Yo no te lo había visto nunca A esos dientes tan largos ¿Qué dientes más grandes tienen? Son para comerte mejor Y se quiso comer a Caperucita y Caperucita corriendo Se iba escondiendo Y se salió de la habitación Corriendo se dirigió al bosque chillando ¡Socorro, socorro, socorro! Y se encontró con un leñador ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estoy escuchando? Alguien está pidiendo auxilio Voy inmediatamente a salvarla ¿Qué te pasa, Caperucita? Ay, ay, el lobo se ha comido a mi abuelita Yo no sé qué he hecho con ella ¿Dónde? Mi abuelita no aparece en su casita Por favor, ayúdame ¿Dónde está este lobo? ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! El lobo corriendo se fue por el bosque Y Caperucita, acompañada del leñador Fue a casa de su abuelita A ver si el lobo se la había comido O a ver qué había hecho con ella Cuando llegaron a su casita Abuelita, abuelita, ¿dónde estás, abuelita? Ay, hija, aquí estoy Menos mal que el cazador nos ha salvado No llores más Que ya estamos bien Ay, abuelita, ¿dónde estabas escondida? En el ropero, hija, en el ropero Ay, abuelita, ¿estás bien, hija? ¿Estás bien? Sí, hija, sí Vámonos Vamos a ir a casa de tu madre Y yo te voy a llevar por el camino Para que no te vuelvas a encontrar con el lobo Bueno Juntos y felices Caperucita, acompañada de su abuelita Se la llevó a su casa Estuvieron merendando Se comieron los dulces que le había hecho la mamá de Caperucita Y fueron muy felices Pero que muy reguetes felices Y colorín colorado ¡Este cuento se ha acabado! ¡Aplausos! ¡Está pasando! ¡Aplausos! ¡Está pasando! ¡Está muy molestado, ¿no? ¿Os haces para el cuento? ¡Sí! ¿Eres una sorpresita? ¡Sí! Venga, pues ahora os vamos a pintar unos bigotillos como el lomo, ¿vale? ¡Sí! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!